¡Hey! Muy buenito, aquí se ha comentado en un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Con un arma de diamante, actualmente del Black Ops Cold War solo tengo una categoría de diamante Que son los tácticos, que bueno, pues de jugar tanto con ellos, con la Type, con la DMR, con la Mi-16, con la UG Pues los tengo todos de oro y tengo el diamante desbloqueado Y con la última actualización, sabéis que hicieron una mejora de los camuflajes Entre otros, por ejemplo, el de diamante y también un poquito la materia oscura Como la materia oscura de multijugador no la tengo, porque como os digo, solo tengo de diamante los tácticos Y la materia oscura de zombie sí que la tengo, pero de momento no se puede utilizar Esperemos que la semana que viene con el cambio de mapa se pueda utilizar Porque como sabéis, están los archivos del juego Pero bueno, de momento os venía a enseñar el diamante normal Que por ejemplo, los que jugáis con Mobile vais a ver que es muy parecido Lo que han hecho es reducir un poco el tamaño de los diamantes para que se vea un poco mejor Entonces me he puesto la AUG Ultra, que de los tácticos que hay es el único arma que tiene modelo Ultra Y para no ser cansino con la Mi-16 y con la DMR, pues hace unos cuantos días que no subo con la AUG Ya que la nerfearon y ya la gente no la quiere utilizar Pero para mí, ese nerfeo de retroceso no se nota prácticamente nada Ya lo vais a ver, va muy bien Y además, concretamente en la AUG, el camuflaje se ve súper bien O sea, el diamante se ve súper bien Entonces se nota que se ha mejorado bastante Sí que es verdad que en el menú aparece diferente a la partida Así que a lo mejor lo vuelven a cambiar en un futuro Pero de momento ha mejorado bastante a como se veía antes Así que os dejo la partida con la AUG Bastante rota todavía, como os digo Así que nada, gente, espero que os mole Son varios, ¿no? Están campeando esta gente, ¿eh? No, no se mueven ahí, ¿no? Están campeando a muerte, ¿eh? No, uno se mueve ¿Ha batido? ¿Crackeado? ¡Echale, echale, echale! ¿Dónde vamos? Yo tengo dos amigos aquí Tengo uno aquí abatido, un amiguillo Tengo literalmente 38 Vamos a rematarlo Está un 3, está muteado este tío Los 4 muertos ¿A quién ha marcado a Flex? Cometieron el error de intentar revir a su compañero Cayeron en el viejo truco Pelu truco Izquierda, pelu, mucha gente Si quieres ir, estoy contigo aquí con el camión Están en colegio la mayoría, ¿eh? Arriba en el monta y un... Hostia, esto no sube Voy a aparcar aquí porque si no El pelu truco Flex No llevan armas, ¿no? No lo sé Espera, que te ha dado a mirar en subir, tú Que estoy escalando roca Mi soldado de elite no puede subir Tengo ciencia inmortal, ¿eh? Vale Tomar un 9, amigos ¿Cuándo juegues con las armas? Cuando cambien el meta O sea, nunca O sea, nunca Van dos parches de armas Y se supone que... Pero juega con la U, ¿no? La U no la usa, juega con la U La U es de malos Dilo, dilo Demasiado malo No, de malos No de mancos De malos Pensaba que lo haya matado, tú Casi me mata Está con pracaja ahí arriba Déjame dinero Déjame dinero Tío Pues no, un tiro le he dejado, pelu No les veo, tío Buenísima, pelu Tienes una arriba, ¿eh? Es hora de esta fuego, tío No leo, tío Que me mata, tú Me voy Hostia, que se ha escuseado, tú Los tienen cerca, ¿eh? Eso digo yo Tengo que estar aquí No veo No está mi FGR Me han tirado el racimo Me llevo el camión Espero no morir Eh, me han pegado francazo aquí, ¿eh? Sí, otra delante ¿Ha batido? Blanco No sé dónde está el otro Me ha disparado también Pero no sé dónde está Mira por los delantes, tío Va un buen francazo el tío, ¿eh? El gas está en camino Sí, el que maté ya se movía bien Yo me movía mejor ¿Dónde está el tío? Sé que faltaba otro 100% Porque me ha disparado otro Pero Igual ha ido a comprar Está pelu ahí, además ¿Es un tío? ¿Dónde te vienen, pelu? A ver, mata pelu ¿Pelu? ¿Pelu? Me morí Nah, estoy muy sad ¿Dónde? ¿Qué están arriba? Sí, pero No quiero saber dónde Ah, bueno ¿Por qué lado? Sigue yendo bien La han nerfado el recoil Estoy muy sad Pues sigue yendo bien No hay tienda, ¿no? No, aquí no Estoy muy sad Les disparan desde Estadio, creo A los de aquí arriba Encima tengo gente Los mataron a pelu Él se ha tirado uno Aquí delante mío Le falla mucho Pero el tío lo ha hecho muy bien El tío lo ha hecho muy bien Pero le falla mucho La zona es una puta basura ¿Para parar ahí? ¿Por qué? Serán sus colegas ¿No hay piñitas o algo aquí? No, ya han comprado clases En derecha, tío ¿Se matan? ¡Se están matando! ¡Enemigo a la vista! ¡A 12 en punto! Se pegan con los de enfrente Con los de esta casa, ¿no? Sí, justo ¿Se han matado? ¡Eh, uno pusea! Ya no pusea Estos ya han tenido que saltar En caso de... No, todavía no Faltan, ¿eh? De saltar Ahí salta uno Se ha reventado, ¿no? Ah, no Se ha tirado bien el cabrón Se ha tirado bien, tío Bueno, también le he tirado yo bien la piña ¿Y estos? Ahí salta uno Otro más atrás, ¿no? Tengo que recargar ¡Cracket! ¡Oh, qué pena! Pelusaz Bueno, si arriesgamos un poco Estos van a intentar revivir a su colega Yo he matado a uno de ellos Así que van a intentar revivirle Voy a intentar revivir yo a Pelu, ¿vale? Voy a intentar hacerlo rápido Aquí tengo mucha gente yo Aquí tengo yo mucha gente Eres un loco de la cabeza Hay gente aquí, ¿eh? Pegándose A ver Pelu... Vale, voy por derecha Hay gente aquí a la izquierda, ¿vale? Les cierras tú Eh, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir con vosotros? ¿De bomberos? Mejor con Chester No, a ese no Bomberos y gente ¿Qué hacen ahí todavía? ¿Qué hacen ahí? Pues les cierra ellos Joder, qué mal Si los matáis les caigo, ¿eh? Me van a reventar, ¿eh? Me van a cerrar por aquí Si no me disparan, vienen bien No lo veo con el sol, tío Se ilumina demasiado El fuego Hostia, ha batido Pero me han disparado de... De pueblo, de pueblo me han pegado Hay uno en pueblo, sí Es que falla muchísimo, tío De puta mierda Como una muerte el primero, bro Arriba azul Bastante Sí, me van a matar los de azul Los de azul me matan, tío No puedo hacer nada Qué mierda, tío Lo que falla... Son colegas los de azul, ¿eh? Son colegas de los de pueblo, ¿eh? No son los de bomberos Bueno, Chache está más o menos ahí Se puede intentar escapar Con el muro y eso Con el camión cruceabas No, porque según me subo Me van a disparar, chavales No puedo hacer eso No habrás terminado Te toca, soldado Revienta el... Vete por loco si puedes Con el coche Lo voy a ir a recogerte Lo voy de frente, de frente ya He revivado uno Ayúdale, te busco Los tengo delante Tienen los dos ahí Son freaky ¿Ha batido uno? No, muerto otra vez Márcame, te voy a parar ¿No lo han muerto tú, chaste? Aquí en este árbol, ¿no? Muertos todos, juega, qué buena Sí Voy a coger tu loot Y ahora te lo devuelvo Le he metido una buena hostia A este con el Tundra Del suelo He cogido tus armas ¿Qué arma lleva este hombre? Dios Y este lleva la MP5 Con mira, tú What? Podemos pillar una caja Si querés, la caja pillamos Sí, podemos pillar una caja Dale, dale, dale Dame, déjame, déjame, pelu Que la pillo yo La tiro pa'lante ¿Dónde que se la tire? ¿Qué armas has cogido? Nada La tiro pa' allá, pa' el garaje Me he quedado con tu desbar Así puedo pillar el fantasma yo ¿La llevas como yo, chaste? No lo sé Puede Yo no puedo, tengo furbo Que me vean Hago de cebo Vaya hostia con el Tundra del suelo Madre mía, tú Uy, no me ha quitado vida ¿Qué vas, Hacks? ¡Ah! He rebotado, tío He hecho un bounce Y para adelante, y para adelante Y para adelante Hostia De arriba, sí, de arriba, eh ¿Los podéis piquear? Sí, estamos yendo ¿Ha sido alguna atrás de las hojas? Le piqueo del tío Me está disparando, eh Dios, qué impulso, tú ¿Muerto? No era uno Tiene que haber más, ¿no? ¡La mochila! Vaya, hombre Me la dejé Nada, la brampilla, estos La brampilla, estos La mochila ¿Le cerramos? ¿Quedan 40 segundos o puseamos? Voy puseando un poquito Pelu y yo hace mucho rato Matamos a un equipo ahí Pero hace mucho ya, eh En plan Madre mía, tú Hay gente arriba, eh Está mirando No sé a quién Pero le están mirando El de arriba ¿No necesitas el sniper? Ay, le he fallado Le he dado dos balas En la cabeza al de la uj Voy a ir a otro hotel, eh Yo voy a ir con Fletz derecha Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Mi FFAR en caso de que tal Tarrocas, tío, por favor ¿Un coche se lleva en el coche? ¿Qué coño? ¿Gulag arriba? Son gulag, sí Pero creo que solo hay uno, eh Los demás son de abajo Es posible Sí, sí, sí Pero, pero Me acabo de morir Me acaban de volar De una manera de locos No, seguramente haya sido M16 Porque vamos ¿No cubro? Eh, no, no puedo rivirte Pero de locos Ah, de aquí Disparo, disparo Abatido, abatido, abatido Y hay otro más Abatido y hay otro más, eh Al tiro en aire, al tiro en aire Buen arma, loco De verdad Dos, dos rafas Súper buen arma, tío Hay gente en la casa, ¿no? Que va sin cabeza Que susto Pelu, esto se ha batido a uno Estoy yendo agachado Estoy yendo agachado de Pelu Te ayudo Lo veo, lo veo Vale, vale, subo ya, subo ya Dos rafas en la rodilla Buena Tiene que haber más, eh Yo batí a uno Yo mate Creo que el caballito lo mate ¿Puede ser que lo... Que se reiviera? Era gulajes, eh Puede ser que lo remataste tú, eh Estaba aquí un poco perdido Abajo a la derecha queda, gente ¡Hostia, aquí! Al lado tuyo, eh, Pelu Dentro de la caña esta Del azul, creo Muerto Me disparan de frente Mete, mete dentro Mete dentro Estamos dentro Madre mía, tú ¿Pero qué pasa aquí? Madre mía ¿Cuánta gente hay, tío? No sé A la derecha hay gente, eh Les he visto antes de dispararse Esos Ha batido Otra vez en la madera Estoy en su punto De parte izquierda también, eh Estoy subiendo aquí al top Los del hotel, los del hotel Afirmativo Los del hotel, los del hotel No me lo puedo creer, tío Tiene que salir, eh Chacha, armería El de esto blanco Ha batido uno Hay otro más en la parada del bus Esto no nos van a salir de momento Ha batido también Te lo mato, te lo mato Arriba, arriba En la ventana izquierda Amigos, cómo duele cuando te cierran, eh Sabes que estás muerto Esto es flex, cómo lo llevas Yo ha batido a uno, pero se han revivido Mira, uno va por allá Lo mato yo Ha batido Son cuatro, eh Sabes que vas a morir Dispanda atrás, flex Otros Ha batido uno Buah, flex está jodido Son cuatro ahí Yo no hubiese ido, eh Tienen que salir ahora Se revivió, fijo Ah, no, están riendo ahora Ves final de partida, a ver Buena, todos muertos esos Ya está Y muy buena Justo Qué mal va la UG